lo hacen seres de oscuridad. Es que va a ser una guerra, es la Tercera Guerra Mundial que próximamente se va a vivir. Va a ser muy diferente a las dos anteriores. Esta guerra va a ser como que una guerra más con otros seres también. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania y esto es una predicción relacionada a lo acontecido en Hawái, Estados Unidos. ¿Fue algo natural o fue algo de ya sabemos quién es? Bueno, mientras tanto te invito a suscribirte a mi canal Clesania, suscríbete totalmente gratis, la suscripción, dale click a la campana para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos y también historias paranormales o cosas paranormales de este tipo. Porque, y de esto sí me arrepiento no haberles dicho porque hasta yo pensé que estaba imaginando esto que iba a suceder tan terrible que ha sucedido en Hawái. Porque yo días antes de que suceda esto, y les dije desde junio, van a haber incendios forestales pero que en realidad no son incendios forestales y son provocados por otras personas. Y yo les dije desde junio, pueden ver el vídeo de Bomba de Tiempo, en ese vídeo está toda la información. Bien, la visión que tuve, que no les dije porque hasta yo pensé que era un tipo de película como esta de Tom Cruise y Dakota Fanning, de la guerra de los mundos, es que lo que ha sucedido en Hawái se asemeja demasiado. Más conocida como War of the Worlds es esta película donde supuestamente los seres humanos son atacados por cosas sobrenaturales que empiezan a dispararles y se forma como fuego y destruye todo lo que va a su paso. Veamos si esto sucedido en Hawái es algo natural de la naturaleza o si es algo que de verdad hay que preocuparse. Veamos qué ha pasado. Mi visión, lo que vi y que yo pensé que era algo que yo estaba imaginando, pero no. Es que yo vi a gente corriendo desesperada, gente corriendo desesperada y que caían como rayos y parecían como que tormentas que caían del cielo, como rayos más que todo, como rayos, como de color rojo. Y veía como si fuera tipo tornados, pero se veía así el cielo muy gris, muy oscuro, lleno de humo, algo así. Yo dije, esto va a pasar, dije yo, porque parecía una visión como que de ciencia ficción nunca antes visto algo totalmente que a mí como que el dividente me ha dejado en shock. Así que vamos a confirmar con las cartas qué fue todo esto y por qué, si es que fuera otra cosa, que por qué están atacando Hawái. Veamos qué es todo esto. Y hay muchos heridos, hay muchos fallecidos también, creo que están al borde de 100 fallecidos, algo así. Y ojalá que la cifra quede ahí nada más, que ya no aumente. Lo primero que estoy viendo aquí, me salen demasiadas cartas de dinero. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué hay tanto dinero aquí? Y como algo para acorralar a las personas. ¿Por qué? Quieren hacer creer que esto es natural, pero no. Son ellos, son los llamados reptilianos. Eso es lo que voy a decir. Y veo aquí mucho, pero mucho dinero. Acá veo como que, algo como si estuvieran poniendo a prueba, que no solo va a afectar a Hawái. Y me preocupa mucho Hawái, porque veo como que, mucha agua. No vaya a haber algún tipo de movimiento en el mar. Mucho cuidado. Y digan, fue un tsunami y de repente se salió el mar. Mucho cuidado en Hawái. Aún siento que corre peligro. Y esto, sí, esto sí lo voy a decir aquí. Que esas lluvias que van a haber en América del Sur, próximamente, ya no falta nada, en septiembre, octubre. No son obra natural. Acá hay financiamiento. Ya me entenderán. Financiamiento. Y mira la carta que sale. Qué terrible. Qué terrible esa carta. Esa carta, nomás, la hacen seres de oscuridad. Es que va a ser una guerra. Es la tercera guerra mundial, que próximamente se va a vivir. Va a ser muy diferente a las dos anteriores. Esta guerra va a ser como que una guerra más... Con otros seres también. Porque no estamos solos en este mundo, en esta tierra. No estamos solos. Acá hay algo de que están poniendo a prueba, nos quieren esclavizar. Es algo que recién está comenzando, recién comienza. Nos quieren hacer creer que es obra de la naturaleza. Pero los que pecan de ingenuos, pues les creen. Pero no, no es así. Y vienen muchos acontecimientos con agua. En este año con lo que es agua, inundaciones, oleaje, todo eso. Mucho movimiento en el mar, de los ríos. Muchas lluvias. Hasta en lugares que no llovía tanto. Es que las cartas más claras no pueden ser. Instituciones que no obran bien, que están apoyando esto. Incluso la que comienza con N. No voy a decir el nombre completo. Mira, manipulación para... Que nosotros caigamos en este juego y que creamos que es obra de la naturaleza, que Dios nos está castigando. Pero no, no es así. Y veo más adelante muchas personas como que en botes, salvando sus vidas, por este acontecimiento de lluvias que también se va a presentar. Y acá veo también como que mucho movimiento aún en Hawái. Corre peligro aún en Hawái. Corre peligro con uno que con el mar y otro con... Pues... Con un movimiento sísmico también. Esto lo hacen para atemorizar a las personas. Sí. Y ya les dije, ¿quiénes viven abajo? Y por eso nadie ha podido llegar a las profundidades del mar. Nadie. Porque esta es obra de eso, ya sabemos quién es. Y también... De repente hay un interés oculto... Sobre Hawái. Que de repente para ellos... Hawái o pobladores de Hawái... Han estado utilizando esto como sitio turístico. Porque hay otras islas de Estados Unidos que están por ahí. Que sirven para... No se sabe qué cosa. Nadie ha podido lograr ingresar a esas islas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Pero esto no lo puedo decir aquí en YouTube. Porque es demasiado fuerte... Si hablo sobre esas islas. Que de repente Hawái... O sea, los pobladores de Hawái... Están utilizándolo como que... Se prestan como que... De guías turísticas y han intentado ingresar a zonas prohibidas. Podríamos llamarle así. Y por eso les han atacado y han comenzado primero. Digo comenzado primero porque esto es algo que recién comienza. Viene un cambio. Viene una nueva orden. Y donde aquí... Está más que claro que quieren unificar una sola moneda. Un solo gobierno para tener el control total de los humanos. Y esto es lo que tenía por decir. Si te ha gustado el video, regálame un like. Compártelo si fue de tu agrado. No olvides suscribirte a mi canal. Lesania. Para tener acceso a las predicciones mundiales. Predicciones de sismos y desastres naturales. Horóscopos e historias paranormales. Dale click a la campana para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bien. Esto ha sido todo. Así que no se dejen manipular. Tienen que estar atentos a lo que pase. Y yo di una fecha. Yo di unas fechas. Y sobre todo en este mes de agosto es muy importante. Muy importante. Porque lo que viene... Esto es solo un simulacro. No se están poniendo a prueba. Lo que viene es peor. El año 2024. Año del fuego todavía. Bien. Esto ha sido todo. Y conmigo será su próximo video. Hasta pronto. Cuídense. No se dejen manipular. No se dejen perdó se. No se dejen manipular. ¡Gracias!